¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia? ¿Qué nada me lastima? ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir?